Dos cosas me cambiaron la vida en San Luis. Sin duda es la industrialización. Se generaron empleos de calidad con nuevas tecnologías. Y la seguridad, acá en San Luis, se vive seguro y tranquilo. El San Luis que soñamos y planificamos, hoy sorprende a todo el país. Y si lo soñamos para todos. San Luis, una provincia feliz. Vení a visitarla y comprobalo.